¿Qué es la otra corriente más ayornada a la vida cotidiana nuestra? La otra corriente tal vez más ayornada a la vida cotidiana nuestra, digamos que lejos de ser sectaria, gente que hace su vida normal, no es que está en un ashram como pueden ser los llamados Hare Krishna, no se enajenan de su familia, que son los seguidores de Saibaba, que hemos estado en el centro de la calle Uriarte, ¿verdad? Esta mañana. Entonces que empieza en 1980 este movimiento, también se reúnen como en este momento están reunidos para cánticos, la mayoría de los devotos van una vez por año al lugar central de la peregrinación que es Prayantinitayam, en Andhra Pradesh, en el sur de la India, especialmente cuando vivía Baba. Ahora hay toda una controversia con la muerte de Baba porque hay toda una ciudad y como dijo el devoto que hoy nos orientó, hay una ciudad impresionante, en un pequeño pueblo que es Putaparte, donde hay hospitales, escuelas, bueno, toda una infraestructura que con la muerte de Baba, la gente incluso invertía en propiedades para estar cerca del mandil. Sí, es impresionante ver todo para poder ver todo un movimiento inmobiliario alrededor del ASRAM, que ahora hay una cierta, desde hace unos años, una cierta, no se sabe qué va a pasar porque indudablemente fue mermando la cantidad de devotos. Y muchos están inclinando a este nuevo exegeta de la palabra de Baba, que también estamos viviendo multitudes en otra localidad más cercana a Bangalore, porque recuerden, no les dije que el aeropuerto más cercano de Saibaba pertenece a otra región de la India, que es el aeropuerto Bangalore, de la ciudad de Bangalore, que es la ciudad más moderna de la India, porque es la capital de la informática, del software en India. ¿No es cierto? Bueno, tenemos la práctica de Saibaba, que como dijimos ahora, apareció una ramificación, ¿no? Pero que yo les quería señalar para que estén atentos a esta gran diversidad religiosa que no sólo atañe a los movimientos protestantes, ortodoxos, judio-cristiana, sino que también aparecen otras manifestaciones cultuales. Podríamos hablar de las corrientes del budismo, incluso en Japón hay corrientes budistas de posguerra, que por lo general están integradas por argentinos y no por japoneses. Por ejemplo, nosotros que hemos estudiado arquitectura, el Centro Cultural Soka Gakai, que está en Belgrano, ¿verdad? Diseñado por Clorindo Testa, es una corriente del budismo de posguerra, del budismo japonés, pero que los japoneses inmigrantes viejos son totalmente hostiles. Yo no entiendo bien por qué, porque el japonés viejo, que es más bien nacionalista, define sus tradiciones, considera que Soka Gakai es una manifestación religiosa negociada con la ocupación norteamericana, ¿no? que se empezó a promover en el exterior. Pero que tenemos muchos intelectuales argentinos de Soka Gakai, incluso acá tuvimos alumnos, alumnas muy destacadas, ¿no? Bueno, pero estamos hablando del hinduismo, pero menciono budismo porque es tan compleja el asunto que no lo vamos a poder desarrollar. Pero me gustaría dar algunas pinceladas del Islam para ir cerrando. Gracias.